Miren, pues la próxima semana voy a estar abriendo espacios. ¿Dónde está mami? ¡Keddy! No me levanté hoy para ir al gym. Miren, de verdad que yo no me soporto. ¿Qué caramba es esto? Mira, Michael, el primo hay que atacar, ¿cuál es el primer que hará? Yo tengo un chico multidasking aquí. Él juega a soccer, básquet, hace gimnasia. Ah, hacía. Hacía. No, yo también te volví a jugar soccer porque era mi deporte favorito. Él volvió a su primera. Después de cinco años. Después de... ¿Cinco años? Después de... ¿Sí? Sí. Después de cinco años. A los cuatro. A los cuatro. Yo jugué hasta los seis. No, no me imagino, hasta los siete. Mira, vale, escucha tú, no eres bebecita. ¿Qué deportes te gustan más, Pablo? El trono se te hizo que los dos. No sé. A nosotros nos gusta hacer live porque los saludamos y estamos... Un ratito nos entretenemos ahí con ustedes y nos entretenemos. ¿Qué zapatos me pongo bajo el suelo? Esto. O esto. Sabes que me rompe la madre. Mira. Bajo el zapato. ¿El zapato no te tocó? Pobre zapato. ¿Qué? Los rojos, dicen. Los Predator. Ok. Ay, cierra la madre. Los rojos. Los rojos. Los red. Los red. Los red. 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 ¿Cuántos botones ponen? Estos son... Estos son zapatos. Estos son zapatos de joven fútbol americano. ¿Qué? Ay, yo no sé. Me gusté, me gusté. ¿Date a jugar fútbol americano? Yo no sé. Yo no sé. ¿Cuál es tu equipo favorito de baloncesto? ¿Cómo que rojo? Estoy que hasta me pongo los rojos también. Los rojos. Es que mira. Tengo tres... Tengo... Te he vestido todo de Nike. Te he vestido todo de Nike. Y los zapatos. Adidas. Estos son Adidas o son... ¿Cómo es? Esos son Río. Esos son Río. ¿Qué es? ¿Qué es? Los rojos le combinan con el pelo. ¿Qué pelo? Polo. Ah, con el... Con el polo. Sí, es verdad. Yo entendi con el pelo. Dios, ¿qué pelo? Los negros. Nike, 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 Nike. Cu, 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 cu. Vamos a ver eso. Primero de nada. Estos tienen gabe. Estos no tienen gabe. Entonces. Estos tienen gabe. Entonces. No sé qué ponerme. Súper difíciles de quitar esto. No. Y esos son súper difíciles de poner. Estos. ¿Cómo no? Esos son los peores para poner. Me... Mira lo que dice Titi y Guille. ¿Qué? Ven a ver que te voy a decir un secreto. Corre, corre. ¿Qué? ¿Qué te voy a decir un secreto? No. Estás quieto. Los negros, Pablo. Yo pienso que te debes poner los negros. Ok. Los negros serán. Pues. No sé qué mamá se sienta como yo. Que el hijo un día quiere estar en básquet y el otro día... No sé copy ¿Qué? Yo estoy seguro no. No sé cómo me lo dicen. ¿Qué? No. Gracias por ver el video.